Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. En primer lugar, gracias por asistir, como bien ha dicho nuestro director de desarrollo de negocio, Manuel Romero. Gracias por venir aquí. Es un encuentro entre profesionales. Y antes de nada, yo voy a comenzar desde la perspectiva de AENOR. Quiero que vean cómo nosotros hemos posicionado la ingeniería del software dentro de nuestro ecosistema digital, en la cual ahora presentaremos. Pero antes de ello, como bien decía Manuel, tendremos la participación, porque lo importante no es tanto yo, sino lo importante son las personas que vienen a contarnos en qué consisten estos estándares internacionales, estas best practices, y lo también es importante, los casos de éxito que hay tanto en España como en Latinoamérica que hemos tenido con la ISO 33000 y con la ISO 29110. Bueno, voy a ser muy rápido, que quiero ser breve porque no quiero quitar el protagonismo al resto. Es muy importante que, como saben, que estamos en AENOR, que desde el año, disculpen mi voz, que me acatarré anoche, desde el 1 de diciembre del 2017 hubo una separación jurídica entre lo que es UNE, la parte de normalización y la parte de certificación, denominándolos AENOR internacional. Como saben, estamos en más de 12, tenemos más de 12 finales a nivel mundial en Europa y Latinoamérica. Y un caso de ejemplo no es que es de ayer, sino que hemos empezado ya desde hace muchos años, por ejemplo, en AENOR México, durante más de 20 años. Es importante que certificamos productos, servicios, personas, sistemas de gestión, en fin, somos una entidad certificadora de referencia, como saben, y es importante también que además estamos reconocidos con ICUNED, que es una red internacional de certificadoras en donde entregamos además de los sellos y de las marcas de AENOR, también entregamos una certificación de ICUNED interesante que veremos más adelante. Un poquito de historia, vamos a ir posicionando un poquito, centrando, ¿cómo comenzó todo esto? Pues miren, todo esto comenzó en el año 2009, anteriormente, ya 2008, 2007, pero se estuvo gestando todo el tema de la ingeniería del software. Y lo que es interesante que se queden con la idea es que esto era con Open Standards, se hizo a través de estándares abiertos de ISO, como podemos ver, y se estableció un modelo con experiencias prácticas de madurez a través de ISO, es importante, en el año 2008, 2009. Además, ese modelo hizo una comparación, se hizo un estudio comparativo entre lo que era este modelo, el antiguo ISO 152004 con los procesos de ingeniería del software por niveles de madurez, que era la 12207, que es la 12207, con el CMMI. Fíjense que ya en el año 2009 fue con 21 empresas, se hizo un piloto de 21 empresas, aquí en España, y obtuvieron la certificación de nivel 2 de madurez. A día de hoy no son muchas, tenemos más de 40 organizaciones certificadas, esperamos que poco a poco, muchos de ustedes son clientes y muchos seguro que ya lo querrán ser, después de esta charla, de nivel 2 y nivel 3. Es importante que además en Spice, en ingeniería del software, estándares abiertos, es importante, fíjense, que además entregamos también no solo el sello de AENOR, la marca de AENOR, sino el certificado de AENOR, sino ICUNET. Y como decíamos, vamos a presentar el día de hoy el primer piloto de certificación que se realizó con Telefónica a finales del año pasado, en 2017, y el primer piloto, la primera certificación de ISO 29110 por AENOR en una empresa colombiana, CITESAS, en donde ahora a continuación lo podremos ver. Y como les decía al principio, ¿qué es el ecosistema digital? Bueno, pues se diseñó este modelo, que realmente no es un modelo, es un ecosistema que relaciona tres modelos. Fíjense, ya veníamos trabajando, muchos de ustedes ya nos conocen desde hace muchos años, veníamos trabajando en el gobierno de gestión de las TIC, toda la parte de servicios TIC. Servicios, vamos a llamarlo, desde la perspectiva de un centro de procesos de datos, un CPT on-premise, incluso el legacy, la parte de desarrollo aquí a la izquierda, la parte de servicios y producción a la derecha, veníamos ya trabajando desde el año 2006. Pero fíjense que luego, con los últimos años, hemos ido evolucionando a un segundo modelo, un segundo modelo, que era el de los datos, como saben, de los datos con el apoyo del laboratorio a QCLAB, pues se organizó un modelo en base a estándares internacionales, siempre a estándares internacionales, también con ISO 8000 y con la parte de celebración de producto, la 25012. Además, además de los dos modelos relacionados entre sí, tenemos a nivel transversal, fíjense, toda la parte de ciberseguridad, muy importante, además en el mundo en el que estamos a día de hoy, con toda la parte de SMAC y OT, ya lo veremos. Entonces, tres modelos relacionados y donde posicionamos a la ingeniería del software justamente en el modelo de gobierno y gestión de las TIC. Lo vamos a focalizar. Miren, en la jornada de hoy hablaremos bottom-up de la ISO 29110. Recuerden que podemos entenderlo como un nivel 1 de madurez en Spice. Está orientada a pequeñas factorías de software, a pymes o a pequeñas factorías, unidades de desarrollo de software dentro de grandes organizaciones. Es como un nivel 1. Y luego el siguiente ya sería el Spice ISO 33000 por niveles de madurez. Disculpen, hoy no voy a contarles todo lo que es el resto del modelo, de la parte de servicios, de 20.000, la parte de seguridad, la parte de producto. Bueno, producto sí, perdón, porque está muy relacionada con toda la parte procesos y la parte de producto que también ya certificamos con ayuda del laboratorio. No olvidar, no olvidar que veo gente también de servicios, que estamos ya en un mundo en donde se centra. El desarrollo está muy cercano a la producción, por eso hablamos de DevOps, Developing Operations. Con esa integración continua, pues estamos viendo esas sinergias entre el mundo del desarrollo y el mundo de la producción. Volviendo a la parte anterior, hemos hablado del modelo de gobierno y gestión de las TIC, centramos ahora la parte, como dice IDC, la cuarta revolución digital basada en el SMAC. ¿Qué es el SMAC? Ya saben que los informáticos nos gusta mucho hablar de siglas, el SMAC. Social Mobility Analytics Cloud y luego ya IoT, Internet de las Cosas y la parte de operaciones de tecnología. Fíjense, todos estos conceptos de Social Mobility apoyados en estándares ISO. Es muy importante esta idea porque al final todo podemos buscar soluciones a través de los estándares internacionales, estándares ISO. Por ejemplo, en la parte de Mobility con las apps que estamos tan acostumbrados ya a día de hoy con los smartphones a trabajar, pues ya también se trabaja con un SPICE, con ISO 29110. Y fíjense, este es un concepto, muchos de ustedes ya habrán oído esta cita, se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. Si los datos son el petróleo del siglo XXI, es una afirmación que se hace a día de hoy, pues se puede decir, según nuestro asesor Carlos Manuel Fernández, que muchos de ustedes conocen, asesor de Social Mobility, que el software es el motor del siglo XXI para el data management, ya sea en bases de datos, business intelligence, ya sea para la parte de big data, utilizando siempre las mejores prácticas, estándares ISO, para el diseño y construcción del software como motor. ¿De acuerdo? Es muy importante esta afirmación porque es lo que define y nos posiciona el software. Siempre parece que el software, ahora se habla de servicios, se habla también de toda la parte de seguridad, pero también está, el software es muy importante, lo tengamos muy en cuenta en este siglo XXI dentro de la transformación digital. No voy a extenderme más, porque tenemos también, hay un modelo de datos en la cual la parte, pues simplemente, y detallando, en la parte de arriba tenemos todo el software legacy, toda la parte de RPs, CRMs, toda la parte de abajo que hemos comentado hace un momento de SMAC y OT, OT, y todo siempre en el centro que tenemos a día de hoy. ¿Qué estamos escuchando? Pues el dato en el centro, el cliente en el centro. Los datos son muy importantes. Pues como decíamos, que tengamos el software como motor en diseño y construcción de aplicaciones. Y para ir acabando y ya dando paso a los siguientes, tenemos los testimoniales. No lo decimos nosotros, sino nos lo dicen nuestros clientes. Cosas buenas, pues como verán, tenemos clientes en España, fuera de España, en las cuales van diciendo ciertas cosas. Tenemos aquí varios de vosotros que estáis representados. Tenemos de muchos tamaños, pero lo importante es que esto ayude, que las ISO sean una herramienta, que es lo que venimos a contarles aquí hoy, dar soluciones. ¿Por qué? Porque las ISO hay que implantarlas, pero tienen que ayudarte a gestionar. No puede ser más difícil que implantar una ISO, un estándar internacional, que el desarrollo de software en sí mismo. Y eso tengámoslo siempre muy claro, ¿verdad? Y a partir de los libros, y en la presentación que hacemos también hoy, de los dos libros, sobre todo del modelo de madurez de Ingeneral Software y del ISO 29 y del 110, que los autores también contarán, pues podremos tener las herramientas. Porque estos libros, fíjense, no son libros antes de, son libros posteriores. Es decir, son casos de éxito. Se cuenta después de haber hecho nosotros los pilotos, que les hemos comentado al principio, después de haber implantado y haber visto cómo funcionan estos estándares internacionales en su certificación en clientes como ustedes. Además, también tenemos bibliografías de otro tipo de seguridad, de servicios. Tenemos también nuestra web por aquí. Pueden acceder y tener más información en detalle. Y una buena noticia, fíjense. No lo decimos nosotros tampoco, lo dice ISO, ISO Surbi, una encuesta a nivel mundial que se hace anualmente. Pues España está en el top 10 mundial de las certificaciones ISO. Eso es un dato muy interesante para todos los que estamos aquí. Y en el norte dispone más del 50% de estas certificaciones. Pero es muy importante que, ¿dónde está España? En el top 10 mundial de las selecciones ISO. Nos posiciona de una forma muy interesante de cara a esta transformación digital que todos los días estamos hablando y que todo el día estamos escuchando. Y buenas noticias. Muy buena esta. Si antes hace un momento he hablado que con la certificación de Spice de ISO 33000 obtenemos un certificado de NAR y obtenemos un certificado de Iqnet, se está trabajando ya y ya pronto les daremos la buena noticia de que para la ISO 29110 también entregaremos el certificado de Iqnet. Ese reconocimiento a nivel internacional. Y sin más, como les decía, no quiero quitar tiempo. Vamos a continuar por la parte de ISO 29.110. Luego hablaremos de ISO 33000. La parte de 29.110 estará a cargo del doctor Mario Piatini, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ahora le daré paso. Y la parte de ingeniería ISO 33000 a cargo también del doctor Moisés Rodríguez. Sin más, al final quedémonos con esta idea. Utilicemos las mejores prácticas ISO con cualquier metodología. Es decir, las prácticas ISO, buenas prácticas, con cualquier metodología. Cascada, iterativo y ahora ya, pues en mundo ágil. Eso sí, siempre con estándares internacionales. Como decimos, oye, te lo mira tranquilo el CEO, el CEO, el responsable de desarrollo, el CTO, etc. Bueno, pues en principio sí. Y sin más. Luego, si quieren, al final, como tenemos al final el café, si quieren las dudas, las preguntas, las cuestiones, las podemos comentar entre todos nosotros. Es que no somos muchos, podemos comentarlos al final. Y sin más, también voy a dar paso a continuación al doctor Mario Piatini. Gracias. Gracias.